Creo que uno reconoce, yo creo que la mayor población de Rivera se ha dado, gracias a Dios, la vacunación, porque confiamos que eso nos va a hacer bien. Creo que confiar en que en esta obra hay una dosis altísima de esperanza, bueno, creo que el símbolo lo dice todo, ¿no? La vacunación por la esperanza es que la gente de Rivera se entere de lo que sucede aquí hace 20 años y también los frutos, que es buenísimo encontrarse con alguna persona que formó familia, que está trabajando y dice, bueno, gracias a que una vez pasé por el proyecto Caqueiro y me enseñaron a trabajar, me dijeron cómo tengo que ser en la vida y hoy estoy teniendo un buen futuro. O los jóvenes que recién han egresado o los que ahora están, por ejemplo, en una pasantía. Hay algunos en Urufor, en Verde Claro, y bueno, ahora están por salir a otras empresas a trabajar y eso, bueno, dice, ¿no? Dice de que aquí se construye esperanza. ¿Qué es lo que tiene que ver con las propuestas? ¿Cómo venimos? ¿Cuáles son en este año? Y bueno, retomando ahora sí ya con mayor amplitud todas las actividades. Bueno, creo que uno de los logros a destacar es la amplitud que está teniendo la comisión de apoyo. Son cinco subcomisiones que están codo a codo trabajando para que las distintas propuestas que hay acá se vean apoyadas, ¿no? Y también buscando nichos, ¿no? De donde oportunidades, ¿no? Puertas a golpear, armando proyectos. Porque, bueno, vemos que hay potencial acá y, bueno, por ejemplo, hace poco se planteó a la Asociación de Empresas de la Madera para poder renovar el DEC de la Piscina, que es un bien recreativo y social que es muy valioso. Imaginen unos 150 niños, adolescentes y jóvenes en verano tener recreación asistida, merienda y piscina gratuita en un barrio necesitado, es un tremendo bien. Y bueno, el DEC tuvo su caducidad y ahora hay que renovarlo y, bueno, y ahora gente que está queriendo que esto siga y, bueno, renovar ahora el DEC de la semejante piscina es un desafío. Como otros proyectos que estamos atrás, como el intento de preparar jóvenes para lo que es la jardinería, para la ornamentación pública, bueno, estamos empeñados en que hay mucho más para hacer y, bueno, invitamos a la población a enterarse y creo que cuando uno sabe, lo valora y es después también más fácil integrarse a colaborar.